La pitonisa comenta que aunque la cantante no robó el dinero, si se lo gastó, ni en el conde va a pisar en la cárcel Avisoró la pitonisa Moni Vidente tras echarle las cartas a su pareja Larry Ramos dentro del programa Chisme No Like, lo cual podría ocurrir en el mes de junio A solicitud de los conductores Elisa Alanis y Javier Seriani, la vidente echó la suerte de la pareja de Ninel Conde, a quien le salió la carta de la traición Lo que significaría que fue muy pronto, el supuesto empresario podría estar pisando la cárcel, al igual que la cantante Ante dicha eventualidad, Moni Vidente le aconsejó a Conde buscar un amparo, pues las autoridades de Estados Unidos podrían adjudicarlo haber gastado el dinero Procedente de las extorsiones de su pareja Larry Ramos Próximamente va a estar tocando la cárcel, pero no nada más él, también Ninel Conde Lo que tiene que hacer ahorita es sacar un amparo por todo, porque la van a estar involucrando en cuestiones de que se gastó el dinero Aquí no importa tanto quien lo quitó, sino quien se lo está gastando y definitivamente yo veo que para junio Larry Ramos y Ninel Conde van a pisar la cárcel Previo Moni Vidente, a Larry Ramos le van a dar casi 6 años de cárcel Expuso Moni Vidente, quien aseguró que el dinero robado está en las islas Caimán El monto de la suma que Ramos tendría en esos bancos podría ascender a los 30 millones de dólares Y es que Ninel Conde podría estar siendo investigada por las autoridades estadounidenses Razón por la cual aún se encuentra en ese país, ya que cuando una persona está bajo investigación de ese gobierno Se le aconseja no viajar, pues ello puede implicar que no desea enfrentar cargos y eso se convierte en un riesgo